... Seguramente los que deben estar pensando qué es lo que va a suceder aquí, yo les quiero transmitir que aquí vamos a tener un primer megaproyecto metropolitano para toda el área metropolitana que estamos lanzando y que es Alto Piso Iquique, pero finalmente es para toda la región. Esta tremenda iniciativa que hoy día, gracias a la labor de bienes nacionales, entrega, incomodato para el gobierno regional, nos tiene entusiasmados de poder construir un diseño de un proyecto de infraestructura educativa, cultural, multiuso, con una gran explanada, un lugar familiar, un lugar de encuentro de familias iquiqueñas, de familias auspicianas, de las familias tarapaqueñas, para poder disfrutar de este precioso espacio que sin duda es uno de los lugares más importantes y emblemáticos que se va a construir en esta nueva región que estamos desarrollando y construyendo y que estamos muy contentos del gobierno regional. Pudimos recuperar este espacio, son 15.000 metros cuadrados, una hectárea y media dividido en dos paños, los cuales el día de hoy estamos poniendo a disposición del gobierno regional para ser uno de los hitos más importantes a nivel regional que dice relación también con las áreas metropolitanas. Para nosotros es una satisfacción muy grande haber podido concretar este trabajo que lleva más de un año, trabajamos en reserva de manera sigilosa para no poner en peligro que se tomaran este terreno o lo utilizaran para otro tipo de incivilidades y es por lo mismo que el día de hoy estamos coronando a través de la entrega de un certificado de ocupación anticipada a favor del gobierno regional los dos paños y que es mejor que ponerlo a disposición sobre todo para los fines sociales, educativos y culturales que quiere instalar el gobierno regional acá. Es más de un año de un arduo trabajo de los profesionales del gobierno regional, agradecer también al Ceremi de Bienes Nacionales por haber agilizado esta entrega de estos dos paños que van a representar un proyecto emblemático como lo fue en alguna vez este sector también, dedicado a la educación, a las artes y las culturas. Este es un hito, un hito de lo que va a ser el tema metropolitano, de ser considerado en esa línea de trabajo y este punto donde estamos parados aquí va a ser el hito donde el gobierno regional va a poder iniciar un proyecto y esta recuperación de parte de bienes nacionales para convertir esto en un lugar público, cultural y de espacio público para todo el mundo es fantástico porque es un terreno muy grande, tiene acceso no solamente a la ciudad de Iquique sino también estamos a pasos de la segunda vía de alto auspicio y necesitamos, especialmente los culturólogos, la gente que hace cultura no tiene donde exponer, no tiene donde hacer sus exposiciones, no tiene donde hacer su teatro, este espacio cumple esos requisitos y que obviamente con el espacio que hay para construir y para ampliarse va a ser un punto muy especial en esta ciudad.